Después de varios meses de planeación y de haber solventado el proceso de VEDA por el tema de la consulta por la revocación de mandato, el programa Mejora Coahuila está arreciando motores para volver a agarrar el ritmo en la entrega de programas y obras en acciones en beneficio de los más desprotegidos aquí en el estado de Coahuila. El día de hoy estuvo aquí en los estudios de Tele Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, quien es secretario de Inclusión y Desarrollo Social, en una entrevista con Jesús Jiménez. Después de meses de trabajo y planeación, Mejora Coahuila está comenzando a ejecutar los programas, obras y acciones en beneficio de los más necesitados, afirmó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, en entrevista con Jesús Jiménez en Despega con Chuchuy. Entramos el primero de enero a invitación del gobernador Miguel Riquelme y empezamos un proceso de planeación. A nosotros siempre nos ha gustado mucho planear las cosas, estructurarlas, hacer una ruta de trabajo. Y bueno, se nos atravesó todo este asunto de la revocación y lo de la veda electoral. Pero aquí estamos con muchos proyectos, con muchas acciones, con muchas obras que a través de Mejora Coahuila van a llegar a todo el estado. Mejora Coahuila es una estrategia transversal en la que participan instituciones de gobierno y sociedad civil, así como iniciativa privada y organizaciones internacionales y académicas. Tiene por objetivo potencializar y eficientar las acciones sociales, logrando así mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo de los más vulnerables. Yo que fui alcalde, pues sé los alcances que tiene un municipio. Y eso que goberné el municipio más poblado de Coahuila, con el mayor presupuesto de Coahuila. Y bueno, realmente, si quieres hacer las cosas de tu municipio solo, pues no te alcanzan ni para hacer una cuarta parte de las cosas que ocupas. Entonces, siempre el trabajo en equipo da mejores resultados, así que hemos encontrado buen eco en la gran mayoría de los alcaldes. Además de obras de electrificación, techumbre, cuartos, agua, drenaje y pavimentación, se están impulsando acciones de atracción de inversiones, generación de empleo, educación, turismo, salud, entre otras. Realmente fue un programa, una estrategia que nos tomó tiempo el poderla engranar, porque ahora sí que es como una suma de esfuerzos entre diferentes dependencias, entre diferentes municipios. Entonces, el poner a todos de acuerdo, el poner a todos en sintonía, pues tiene su chiste. Entonces, ya la meta es que este programa impacte, que este programa funcione. En los próximos días estaremos ya con brigadas de Mejora Coahuila, con nuestros chalecos, con nuestras gorras, llevando beneficios a la población. Para Telezócalo, Arturo Estrada.